Emilio, ¿has visto los sensores de movimiento nuevos? No, ¿qué hacen? Cuando detectan movimiento, se enciende la luz. Vaya, qué lindo. Parece magia. Voy a poner uno de esos en mi apartamiento. Imagínate, bar de noche, te montas en el coche y la luz de la entrada se enciende sola. Estás tú bueno. Es alta tecnología, Emilio. Costará mil de dólares. Supongo que tienes razón. No me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir. En comparación, sí. El resto del año lo pasé en una trinchera, junto a la carretera de Bagdad a Kuwait. Si te sirve de consuelo, aquel año también fue duro para mí. No me digas que trabajabas para el gobierno en la Guerra del Golfo. No, no, yo estaba en octavo. Vale, muy graciosa. Fischer, tengo la copia de un documento del banco para la aseguradora. Dice que las ventanas de la cúpula del vestíbulo tienen cierres magnéticos. Para desconectarlos, tendrás que buscar ahí arriba una caja de interruptores. Vale. Bien, Sam. Eso ha desactivado los cierres magnéticos de las ventanas. Eh, espera. Hay un pico de energía. Parece que hay una rejilla láser en el vestíbulo. ¿Láser? Los láser son de los... ¿90? Iba a decir los 70. Deja de hacerme sentir viejo, por favor. Para tu información, eres un viejo. Fischer, este es nuestro asesor. Él te guiará para que puedas entrar en la cámara acorazada. Ten paciencia con él. Ah, es de esos que... Exacto. Hola, ¿esto está conectado? Sí, estoy aquí. ¿Te han informado? Sí. Atiende. Es una Mason Wells 88. Cada cámara es única. Si quieres meterle mano a esa preciosidad, primero hay que autorizar la apertura. ¿Cómo lo hago? En los despachos del presidente y del tesorero hay dos llaves de autorización. También debe haber otra en la oficina de seguridad. Tienes que desactivar la estrella. Bien. Tienes que desactivar la estrella. Carajo, ahora me toca arreglarlo. Tienes que desactivar la estrella. Estoy viendo visiones otra vez ¿Es posible porque yo también las veo? No, entonces no son visiones Antes encontré Esa es la autorización del tesorero Faltan dos más Menos mal, nuestro instalador parece compatible con su sistema operativo ¿Así de simple? ¿Flag and plane? Más o menos, hay que cargar en su red esos ocho emails falsos Así el robo parecerá cosa de alguien de dentro Exacto, o no, Serkesi, lo último que quería encontrarme ¿Qué es Serkesi? ¿Algún plato precocinado raro? Es tal vez el mayor teórico en ordenadores del mundo Trabajó con Mordenholt en el proyecto Watson Dicen que está como una cabra Típica historia de un científico loco Completado 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 Artículo 2 ¿En dónde teórico? ¿Comอะ? ¿Qué es Serkesi? ¿Bueno? ¿Por qué? ¿Eres sonido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Huele peor que mis calcetines ¡Gracias! Huele peor que mis calcetines Parece que alguien lo ha hackeado ¿Quién ha dejado la puerta abierta? Venga, no puedes esconderte para siempre ¡Gracias! 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 Hay más lásers delante de ti, Sam. Ese lugar está plagado de fotones. Hay un guardia que los está atravesando sin ningún problema. Debe llevar una especie de emisor. Acércate para aprovechar su sombra electrónica. Bonito truco el de los lásers. ¿Qué? Oh, la rejilla. Los láser detectan una señal que emite el transmisor pegado a mi uniforme. Dame ese transmisor. No sé dónde está, lo juro. Lo llevo pegado a la ropa en alguna parte. Malas noticias para ti. Tengo que pasar a través de los lásers. Y como no me apetece desnudarte, tendré que quedarme con tu cuerpo. ¿Mi cuerpo? ¿Te refieres a mi cuerpo inconsciente? Me sirve de cualquier manera. Me sirve de cualquier manera. Vaya, me pregunto qué es eso. Carajo, me estoy poniendo muy nervioso. Carajo, me estoy poniendo muy nervioso. ¿Qué les habrá pasado a las... Eso no me ha gustado nada. Esta puerta se va a enterar de quién soy yo. Vale, ya está bien. No hay nada. Pues se acabó. ¡Shh! ¡Dios mío! ¡No! ¿Hay alguna otra forma de entrar o salir de esta sala? ¡Los pájaros! ¿Pájaros? ¿Qué quieres decir? El conducto encima del ventilador debe llevar al exterior. ¡Hay pájaros que anidan en él! Una inf... ¡Los pájaros! No hay nada. ¡Hasta la puerta! ¡Los pájaros! ¡Los puentes! ¡Los puentes! Ya vas por la mitad, Sam Te quedan cuatro mensajes Gracias Siempre me ha costado contar más de tres No te pases de gracioso, Sam Ya van dos Falta la autorización del despacho del presidente Bien pensado, Fisher Aunque la cámara te grave, ya no podrán identificarte Vamos, vamos A por el siguiente El embajador chino en Estados Unidos El primer paso ya está Mientras hablamos, la reja exterior de la cámara debe estar abriéndose Genial Pasada esa reja hay una pequeña cámara con cajas de seguridad Te he dejado herramientas en una de ellas De acuerdo Cuando entre, te avisaré Mínica 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 ¡Gracias! 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 Y el otro aparato es una ganzúa telemétrica ¿Una ganzúa telemétrica? Ve a la cámara principal, allí te lo explico Ahora tienes que reventar esas dos cerraduras al mismo tiempo Para eso es la ganzúa telemétrica ¡Exacto! Lee tus movimientos en una cerradura y los imita en la otra en tiempo real ¿Tenéis unos juguetes geniales? Cada vez que notes que has tocado un perno, espera un segundo para que la ganzúa telemétrica se sincronice Cuando oigas el pitido, mueve el perno y pasa al siguiente No intentes moverlo antes de sincronizar o tendrás que empezar de nuevo De acuerdo Ahora coloca las cargas sobre los pernos principales Cuando estén puestas, ya sabes lo que tienes que hacer ¡Abrete, césamo! Lambert, estoy dentro Buen trabajo, ahora encuentra esos discos Tengo fragmentos de un mensaje enviado por un tal Devorak Su nombre no aparece en Ekelon Espera, qué raro ¿El qué? Los mensajes borrados Están encriptados con algoritmo 512 No había visto un 512 desde Philip Glass Yo matea más a las afueras de Severo Morse Me acuerdo Confirmado Aquí hay alguien con acceso a información de alto secreto ¿Ser que sí? Es una posibilidad aterradora Muy bien, Fischer Un mensaje más y estaremos cubiertos Hago lo que puedo Bien hecho, Fischer Ahora la operación parecerá un atraco Nunca sabrán por qué entramos al banco Lambert Ahora que tengo en mi poder 50 millones Me gustaría hablar de la subida de suelda Está bien 25 céntimos la hora Ni uno más Hecho La extracción será según lo previsto En el mismo punto de inserción ¿Sobre el muro del patio delantero? Sí Redding te estará esperando en las inmediaciones Ya voy Buen trabajo Ahora cualquier investigación sobre el robo Señalará a los propios investigadores Y el gobierno de Panamá Terminará encarcelando a algún banquero inocente Inocente Si no tienes en cuenta que trafican con armas Sí, lo olvidaba Banqueros igual a delincuentes Banqueros igual a delincuentes Y el gobierno de Panamá ¿Pero qué le pasa a este rato?